Hola a todos, mi nombre es Aya Esportivo Continuamos con nuestro curso de certificación sobre transaque de SQL Este video está orientado a poder restaurar una base de datos que será la que utilizaremos para poder realizar nuestro SQL Primero, debes tener instalado SQL Server, si no lo tienes te recomiendo que utilices mi tutorial paso a paso Y para este video vamos a restaurar la famosa base de datos llamada y eso está en un link público del cual vamos a acceder y que puedes consultar en la descripción del video Te invito nuevamente que si quieres apoyarme e incentivarme a hacer más videos que te suscribas a mi canal y a mi grupo. Iniciamos Primero, tenemos que descargar la base de datos. Ingresamos a la página y el link que yo te proporcioné y observamos que existen tres tipos de display Existe un deploy o un respaldo de base de datos para un OLTP que es una base de datos transaccional que está normalizada y existe un respaldo de base de datos de tipo Data Workout que es una base optimizada para consultas También tenemos la opción de descargar los scripts y hacer el deploy por medio de script No hay que complicarse simplemente seleccionamos una opción de respaldo que en este caso recomiendo Adventure Work 2017 Le damos clic comenzamos a descargar y esta una vez se descargue recomiendo copiarla cuando la copiamos y la vamos a copiar en un nuevo directorio que creemos en el disco C en este caso yo creé una nueva carpeta que se llama 9K y la copio aquí ¿Por qué hacemos eso? Para poder evitar problemas de permiso de los servicios de SQL Server para poder acceder a este archivo Recuerda debes tener los permisos de lectura y escritura necesarios para poder restaurar Ahora que ya tenemos nuestra base de datos y tenemos nuestra instalación lista para poder restaurar ingresamos al Manomation Studio Lo conectamos a una base de datos En este caso lo vamos a conectar a una base de datos con una instancia nombrada que se llama SQL 2019 al servidor de Localhost Lo vamos a conectar y una vez estamos ahí tenemos diferentes opciones de la instancia En este caso vamos a trabajar con las opciones de base de datos Al ingresar a las opciones de base de datos observamos que no existe ninguna base de datos creada Entonces damos clic derecho en Database y aparecen diferentes opciones Vamos a trabajar con la opción de Restore Database y hay que tomar en cuenta de que podemos restaurar una base de datos con líneas de comando Pero eso es un poco más complejo Y yo recomiendo que utilicemos el asistente En este caso seleccionamos The Device Seleccionamos o damos clic a esta opción El despliega otra ventana donde vamos a buscar nuestro respaldo y lo vamos a seleccionar Buscamos la carpeta que creamos Seleccionamos el respaldo y le damos OK Una vez se ha mostrado el respaldo le hacemos una validación Está bien Aquí dice que no hay ningún problema No cambiamos ninguna opción y le damos OK Si todo está bien nuestra base de datos lo va a devolver o esta acción lo va a devolver que el respaldo ha sido restaurado Le damos OK y ahora sí veamos el navegador de base de datos y observamos que ya está de Google Para garantizar que esta base de datos está correcta navegamos en tablas seleccionamos cualquier tabla a mí me gusta mucho la tabla de personas le damos clic derecho y le damos un select de las primeras mil filas Si devuelve datos eso quiere decir que ya tenemos nuestra base de datos para iniciar el curso Nuevamente te pido que te suscribas a mi canal que compartas y que formes parte de la familia de AISC Muchas gracias nos vemos en el próximo video